Hace un par de semanas os pedí que me llamarais Don Colde por la suerte que había tenido con De Bruin Rojito Hace una semana os pedí que me llamarais Colde primero, el prudente, por como conducía con el coche ahí en la autoescuela Y esta semana, es evidente, me vais a llamar Colde, el rey del bronceado Y sí, sí, sobran las palabras Escandaloso, o sea, yo y el Sol ahora mismo somos panas, lo tengo en el Whatsapp Sol, ¿qué haces? ¿sales? Venga, vamos Vamos a centrarnos ya, hace muy poquito se celebró la gran final de la Ila Liga Santander El campeonato más importante de España y tuvimos un ganador que es Nid, jugador del Dux En ese caso representaba al Real Valladolid y ganó el torneo Luego ya hablaremos del premio, cómo fue, le haremos preguntitas Y si podemos hablar con él, hacerle preguntitas, una entrevista, jugar con él Es básicamente porque Nid está hoy aquí, en el canal, con los de la NASA Con dos ahí, pim, pam, pum, pregunta por aquí, vuelve por allá Antes que nada, felicitarte por ganar por segunda vez consecutiva el campeonato de la Ila Liga Santander ¿Qué sientes después de ganar dos veces seguidas el campeonato más importante de España? Pues estoy muy, muy, muy contento porque nunca pensé que podía conseguir algo así Y vaya, no pensé ni que podía conseguir uno, imagínate dos seguidos Y con tan solo 17 años haber conseguido algo que nadie ha hecho Pues me siento súper feliz ahora mismo de haber conseguido, de haber hecho historia en el Alia Bueno, antes que nada, por si hay alguien de aquí que imagino que no, pero alguna hora siempre Preséntate, por si alguien no te conoce, dónde vienes, qué has hecho y todo Para que la gente sepa un poco quién eres Pues soy, bueno, Ander, pero más conocido como Nid Ya me conocéis, los que jugaréis FIFA pues ya sabréis quién soy más o menos Y nada, soy de Málaga, tengo 17 años y soy el actual campeón de Ila Liga Santander Bueno, bicampeón porque lo he conseguido dos años seguidos El año pasado en FIFA 20 conseguí ganar el campeonato de España Que fue mi primer torneo que jugué y este año he vuelto a conseguir Ila Liga Santander por segunda vez consecutiva Ah, por poca cosa Hijo de puta, es que es menor de edad, tío, sinvergüenza ¿Qué te ha parecido el formato de Ila Liga Santander? ¿Cómo ves que está avanzando la competición? ¿Notas que va creciendo esto de los esports? Pues sí, durante estos últimos años se ha notado que ha crecido muchísimo los esports Y el formato de este año de Ila Liga me ha parecido súper bien Porque hacía falta, yo creo, una temporada regular Y de hecho se ha demostrado no solo en la Liga el nivel que ha habido Sino también a nivel internacional Que el nivel en España ha subido muchísimo por la Liga regular Y creo que nos ha venido muy bien a todos Claro, es que yo no sé si tú, porque tú antes no competías Pero imagino que ya estabas en el mundillo mirándolo un poco desde fuera Pero siempre se había dicho que en España no había nivel Porque no sé si era por el DERA en los servers Siempre había 25 alemanes y había 3 españoles De vez en cuando ya sea Jaime, alguno más, yo me colé un año Y este año tú ves el ranking y es una auténtica locura la de españoles que hay Sí, sí, yo llevo siguiendo el FIFA 3, 4 años Y es verdad que siempre se ha dicho que no hay nivel Que siempre llegamos ahí pero falta el último paso Y yo creo que este año lo estamos haciendo bastante bien Porque al final Adri está top 3 Jota, Real, Doni, están arriba también Jaime, yo, estamos ahí en el top 15 de Europa Y yo creo que lo estamos haciendo bastante bien este año Y a ver si la gente pues ya empieza a ver ahí que hay nivel También el nivel de España está ahí en el top de Europa Y lo que he dicho, la temporada regular de la Liga nos ha venido súper bien a todos Y esperemos que siga creciendo el nivel en España Y vayamos para arriba No, yo creo que al final ahora mismo sí que la gente sabe O sea, tú hablas con la gente de fuera y has tenido mucho más respeto a los de ahora Vale, una pregunta ¿Qué diferencia hay para ti a la hora de encarar un torneo como la de la Liga Siendo como el año pasado el desconocido, el niño que venías de tapado Y este año que venías de defender, o sea, tenías que defender el título ¿Qué diferencia hay a la hora de afrontar un torneo así? Pues la verdad me han hecho la pregunta de que si tenía presión Este año en el torneo, en la fase final Por haber ganado el año pasado la Liga Pero yo creo que me ha venido bien no tener esa presión O no pensar en qué pasaría si pierdo Porque claro, toda la gente está diciendo Pero cómo vas a perder si es que tienes que ganar Porque al final si has ganado el año pasado pues tienes que ganar todos los partidos Y no he pensado o he intentado no pensar en eso durante todo el torneo Yo creo que me ha venido bastante bien He intentado centrarme en los partidos No pasa nada si pierdo Al final todos somos muy buenos Y he salido a disfrutar jugando Que es lo que me ha dado la victoria yo creo Y me lo he pasado súper bien en esta fase final Claro, yo te lo preguntaba porque por si alguien no lo sabe Nid en la final, en la ida hay un momento que va perdiendo 1-4 Y lo levanta O sea, si a nosotros ya nos cuesta levantar un 0-2 en Fuchames Imagínate estar ahí y levantar 1-4 ¿Tú en ese momento qué piensas cuando vas 1-4? ¿Tú no piensas que se ha acabado en ningún momento? No, 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 ni mucho menos A ver, pienso, o te vienen cosas a la cabeza de que Muy difícil Cuidado Cuidado a ver si lo hemos liado Porque un 1-4 en el primer partido de ida Pues muy difícil de remontar Pero ahí en mi cabeza pensé, tengo que marcar un gol Ponerme dos por debajo al menos para el segundo partido Y ya que sea lo que Dios quiera en el segundo Y así fue Fui a marcar rápido el 2-4 Y en la vuelta marqué rápido los dos goles Y ya el último en ese minuto 90 Que no podría haber sido más épico para la final Tío, yo estaba viendo el último gol Y hay un momento que el 85 empieza a hacer pases Con Courtois súper fuertes Tío, yo estaba pensando Como contra el Marc Courtois Es que Tú no lo pensas Claro, le estás dando muy fuerte los pases Al portero Yo ahí tenía mucho miedo Y de hecho digo Creo que si doy un pase más a Courtois Me marco en propia Me marco en propia Yo estaba encargado Digo, es que se lo voy a meter para dentro Pero vuelvo a repetir Porque si alguien no lo sabe Va perdiendo 1-4 Y es el 85 del último partido Están ya empatados Se pone a hacer pases con el portero Para tener el último ataque Y marcas el gol que te da ya el campeonato Tú en ese momento cuando marcas el gol Y sabes lo que luego hablaremos del premio Que has hecho historia Tú sabrías explicar lo que sientes Porque imagino que es complicado Pues en ese momento Bueno, cuando marco el gol Al final minuto 90 Esto no se me puede escapar Quedaba solo una jugada De hecho ahí se me ve como Como hago así Cabeza a cabeza Porque estaba mirando a Legend También el entrenador Y en ese momento Empecé a llorar Porque Yo he tenido Bueno, buenas rachas Malas rachas En este FIFA Y hubo un momento de la temporada En la que No me motivaba el juego No quería entrenar Y demás Y no tenía el nivel suficiente Para competir con los top Y cuando quedaba un mes Para esta competición Lo hablamos con los entrenadores Y tal Y era O te pones a entrenar 6-8 horas diarias O al final te vas a ir para casa rápido Y eso hice Me puse Durante el último mes A entrenar todos los días Durante 6-8 horas diarias Y al final Mira Al final el trabajo Da la recompensa Y por eso Empecé a llorar también Porque me acordé De ese momento Y es verdad Que si no Si no entrenas No trabajas No vas a llegar a los resultados Mira, justo te iba a preguntar eso Que es ¿Cuántas horas se entrena Un pro player En época de competición? Pues Como he dicho Cuando hay competición Entrenamos Unas 6-8 horas diarias Y cuando no hay competición Pues depende Ahora mismo Por ejemplo Como hemos terminado La Liga Y demás Pues hemos tenido Dos semanitas De descanso Y ahora Como tengo también Otra competición La Champions Pues tendré que entrenar Otra vez Entre 6-8 horas diarias Porque cuando tenemos torneo Solo vamos a entrenar eso Vale Y ahora viene la pregunta Yo te he hecho preguntas ya De que has sentido Aunque es para ti Vale, lo típico Ahora la pregunta Que ya me hago yo Y creo que mucha gente Pues si alguien no lo sabe El premio son 100.000 euros ¿Vale? Sí, sí, sí Entiendo que hay una parte Que se la lleva Ya sea al Valladolid Que tú representabas al Valladolid Y tú una parte se la lleva a Bugs Pero tú te llevas una parte Bueno, que es bastante Considerable Para tu edad ¿Has pensado Que vas a hacer con esa pasta? Pues la verdad es que no Bueno, he estado hablándolo Un poco con mi madre y tal Pero yo creo que igual Que lo conseguía otra vez Seguir ahorrando Porque al final Tengo 17 años Y no tengo Ningún gasto así Por así decirlo De tener que gastar No sé En una casa En un coche y demás Y entonces ahorrarlo Y el día de mañana Pues comprarme un coche O una casa Y a ver si Si seguimos así Arriba Y podemos Podemos seguir consiguiendo cosas Y eso Ahorrarlo Y para el día de mañana O sea, es muy posible Que tengas antes un cochazo Que el carnet Es muy posible Un cochazo de los En el parking Pues este es mi equipo Como no ha funcionado Lo cooperativo Vamos a jugar Contra NIT En un partido amistoso Y le he avisado Si me va a vacunar mucho Me pino la mitad Está avisado Está avisado Barra amenazado De que no me puede vacunar En exceso Y tampoco se puede dejar Porque me siento malito ¿Es la primera vez que jugamos? ¿Sí o no? Creo que sí Sí, 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 sí Bueno, que yo sepa sí Venga, va Estoy preparado Para lo que pueda pasar No estoy disfrutando De este momento ¡Oh! La primera de capitán La tenía ¿Cómo estás sufriendo en este momento? ¿Cómo estás sufriendo en este momento? Bien, mamut, bien ¡Oh! ¡No! Uy, se ve lo malo Era buenísimo ¡Oh! Era ese Era gol Me la han cortado Chicos, era gol Era esa ¡Qué forma de vivir Este partido de competición! Qué intenso, ¿eh? ¡Oh! No sabía que me saldría Estaba ya preparada la vaselina Ni se le ocurra Marcarme así, ¿eh? Sí ¡No! Es el mamut, tío Nah, es que Cuando se enfrenta El capitán ¡Cuidado, que reparo! ¡Cuidado, que reparo! ¡Se enfadan a todos los perros! ¡No les gusta el gol! Ahora mismo ¿Puedo decir que soy El mejor de España? ¡Al córdel! Arby, Arby ¡Eh, eh! ¡Cámara! ¡Me ha muerto! ¡Cámara! ¿Lo habéis visto? Qué vergüenza Lo que acabo de vivir Ahora mismo en el estadio Lo ha visto todo el mundo ¡No se ha escapado! ¡No! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡No! A chuparla Voy a fútbol ¡Eh! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡No! Siempre apareciendo En el último momento ¡Qué feo! Está a punto de ser campeón De España ahora mismo Uy, la contra Estas sabes cómo funcionan, eh No, 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 no ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabes cómo funciona esto en el FIFA, eh A la que tú la harías en una La contra está escrita ¡Pita final! ¡Eh, aritro! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien, capital, bien ¡Oh! ¡Oh! Nada, tío Eso trampa a jugar con el mamut Es el mamut, no Tío, eso trampa Es trampa El mamut es el mejor ¡Me proclamo campeón de España! ¡Epaña! Bueno Primero de todo Mil gracias Por venir aquí Por contarnos Cómo ha ido Cómo te has sentido Cómo es Entrenar siendo un proplayer Cómo te ha cambiado la vida Todo en general Muchas gracias Felicidades Y ojalá sigas Muchos años más A este nivel Pues nada, muchas gracias a ti Colte Por Por invitarme aquí Y nada Muchas gracias por el buen rato que hemos pasado aquí Y a la gente que ha venido también a ver este vídeo Y me lo he pasado súper bien Y nada, esperemos el año que viene ir a por el tercer campeonato consecutivo Aunque me hayas vacunado Pero nada, toca recapacitar y ver los fallos que hemos tenido Luego miras el vídeo, miras las vacunas Pero bueno, al final una vacuna más que pone el Dr. Colderiu A seguir trabajando Bueno chicos, ya sabéis Si queréis más vídeos de este estilo Invitando a pro players Invitando a gente tocha del mundillo Ponéis muchos likes Os suscribís Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chicos